22, 12 minutos. Estamos en contacto con Federico Zirulnik, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrín Ortiz. Federico Farach Cabral te saluda. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por estar en contacto con nosotros. No, usted, por invitarme. Federico, cuando uno se plantea el tema económico, como periodista, lo digo así, y tiene que empezar a enfocar por dónde empieza a preguntar, empieza a complicarse la cosa, tiene que preguntar por la sequía y el impacto en la economía, si es la inflación, si la cosa pasa por la geopolítica. Digo, vos como economista, ¿por dónde empezarías a analizar y describir el cuadro de situación? ¿A dónde hay que poner el ojo? Bien. Bueno, lamentablemente es un combo de muchas de esas cosas que mencionaste, y todas con efectos negativos sobre la economía argentina. Primero, podríamos empezar, digo, dando un cuadro de situación, ¿no? ¿Desde dónde viene Argentina? Argentina ya viene desde hace muchos años con problemas que nosotros, los economistas heterodoxos, relacionados a lo que se llama restricción externa, que no es ni más ni menos que la insuficiencia de divisas, ¿no?, de dólares. Eso ya viene siendo un problema que se profundizó mucho con la deuda que tomó el gobierno anterior, ¿no? Tanto la deuda externa con privados como con el FMI. A eso se le sumaron algunos shocks internacionales. La pandemia primero, la guerra entre Rusia y Ucrania, que aumentó el precio de los alimentos y de la energía, y drenó mucho de esas divisas tan escasas en nuestro país. Y este año, como si fuera poco, se le suma el impacto de la sequía más importante de los últimos, por lo menos, 20 años. Y en base a esta descripción, Federico, ¿nuestra situación es crítica? ¿Tenemos la posibilidad de algo? ¿Cómo lo podemos pensar? Desde la heterodoxia, ¿no? Sí. Y, mira, sin duda que es una situación crítica. Nosotros, en el informe de coyuntura de este mes, mostramos que hay estimaciones de aproximadamente 20.000 millones de dólares menos que van a entrar a Argentina producto de exportaciones, ¿no?, de estos bienes agropecuarios. Es más o menos entre un cuarto y un quinto de las exportaciones argentinas anuales. Es mucho el volumen del que estamos hablando. Por otro lado... Sí, te escucho, dale. Sí, sí, por favor, seguí. Por otro lado, en el plano fiscal, esas no exportaciones de casi 20.000 millones de dólares van a reducir los ingresos fiscales por menos retenciones, ¿no? Menos cobros de retenciones. Y eso va a ser más difícil cumplir la meta fiscal pactada con el FMI. Ya hay muchas consultoras que están, en todo caso entiendo, y quiero escuchar también lo que ustedes leen desde el centro de estudio, cuál es la proyección de crecimiento para este año. Ya empiezan, por lo menos en términos de organismos multilaterales, ayer el informe de aprobación de la cuarta revisión del fondo sigue manteniendo la proyección de crecimiento del 2%, pero por ejemplo hoy ya el Banco Mundial ya habla de un crecimiento neutro del 0%, si uno empieza a hablar con la ortodoxia ya habla de un negativo del 3%. ¿Ustedes qué número están viendo en términos de actividad para el corriente de año? Nosotros vemos que producto en parte de esta sequía, de la menor actividad que se va a generar a partir de esta sequía, y de la falta de dólares, que no es solo producto de esta sequía, estimamos una caída de aproximadamente 2 puntos porcentuales del PBI. Negativo, 2% abajo. Exacto. Es llamativo lo que mencionás del fondo, que sigue con una estimación de crecimiento del 2%, también mantiene la pauta inflacionaria del 60%, que es incumplible a esta altura del año. ¿Y la pauta inflacionaria ustedes cuántos la están viendo, Federico? Sin duda que arriba de 100. Hay que ver qué pasa en estos meses. Qué bien, digo, es muy difícil que la inflación de marzo esté por debajo del 7%, con lo cual, bueno, o sea, con un piso del primer trimestre arriba de 6 mensual, casi 7, es difícil que se llegue a fin de año con un número menor a los 3 dígitos. La semana que viene, el miércoles, en base a la agenda, por supuesto, el Ministro Massa está arribando nuevamente a Washington para participar de la Asamblea Anual del Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Se va a reunir con la gente del Grupo de los 20, digo. La agenda de discusión, de sentarse con los funcionarios del fondo, ¿cuál es la próxima revisión que viene? ¿Es el tema del déficit fiscal? Porque en realidad, si uno se pone a pensar lo que dice ese acuerdo que el año pasado cerró el exministro Martín Guzmán, vamos a andar de Weiber en Weiber, de perdón en perdón, digo, vos creés que el próximo tema que van a tener que revisar, salvo que el fondo decida bajar el pulgar, digo, es la proyección o la meta de déficit fiscal? Sí, a ver, ya de entrada el acuerdo era de difícil cumplimiento. Sí. A partir de este año, con la sequía, bueno, no tenemos ninguna duda que estas metas actuales no se van a poder cumplir, salvo algún imprevisto que, no sé, por ejemplo, algún nuevo préstamo, puedan ingresar divisas o por algún préstamo de algún organismo internacional y eso haga, por ejemplo, cumplir las metas de reserva, ¿no? Pero si no, dada la circunstancia, es imposible de cumplir. Yo creo que a partir de esta situación, más el equipo económico están tratando de, en todos esos encuentros, ir allanando la cancha para renegociar estas metas, tanto parciales como finales, ¿no? Mañana anuncian el nuevo tipo de cambio del dólar agro, que va a ser para la cadena sojera y para las economías regionales. ¿Qué opinión tenés sobre esto? Bien, es una medida de emergencia, igual que el año pasado fue el dólar soja, en ese sentido me parece que está bien, no obstante, no resuelve los problemas de fondo. En relación a la soja, puntualmente, lo que puede hacer en última instancia es adelantar exportaciones, pero no va a hacer que las exportaciones de soja crezcan si uno toma el total anual, ¿no? Porque la oferta de soja es fija, en todo caso, podrá haber algún remanente que muchas veces se acopie y demás, pero no va a aumentar exponencialmente la producción y la oferta y, por ende, las exportaciones de soja. Y las va a adelantar y eso va a ser un ingreso de dólares más temprano que si no hubiera ocurrido la medida. Desde hace 20 días, toda la información que tenemos en términos del Banco Central es que está vendiendo dólares, que se desprende de dólares. Esto es... ¿Cómo se puede explicar? ¿Es porque todavía esos dólares van a que la economía... Es una apuesta a que la economía siga en movimiento o tiene otra explicación, Federico? Sí, hay varios factores que van drenando las divisas y hacen que el Banco Central en estos primeros tres meses haya tenido que vender aproximadamente 3.000 millones de dólares, si no recuerdo mal. En primer lugar, suponemos las importaciones, ¿no? Argentina, a pesar de que viene una desaceleración de su actividad económica, sigue importando insumos, bienes, servicios y esa es la principal vía por la que se van las divisas, ¿no? En un contexto en el que están entrando pocas divisas por las menores exportaciones, principalmente, del sector agropecuario. Después, hoy, por ejemplo, hubo un pago de obligaciones negociables de YPF, ¿no? de deuda de YPF que cuando se vence esa deuda, las empresas privadas acuden al mercado único libre de cambios a adquirir los dólares para pagar esa deuda. Y en el medio hubo distintos movimientos de distinto tipo, pero que hacen a los problemas históricos, ¿no? La Argentina en relación a lo que yo mencionaba al comienzo, que es la restricción externa. Bien. Federico, muchas gracias por estar en contacto con Punto de Referencia. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Federico Cirulnik, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrino Ortiz, acá con nosotros en Punto de Referencia.